Confecciones Dazer, bordados con impresión de calidad. Escríbanos a confeccionesdazer.com o llámenos a los teléfonos 065 24 00 78, celular 78 85 89 62, Yanquiwe. El ministro Longueira en una visita por Puerto Varas señaló que lamenta seriamente que la Comisión de Salud rechazara por ocho votos contra seis su proyecto que buscaba vender en supermercados o almacenes los medicamentos no controlados. Yo lamento sinceramente que la Comisión de Salud se haya rechazado, pero hemos tomado la decisión de insistir con todas estas indicaciones en la Comisión de Hacienda. Hay un acuerdo de la Comisión de Hacienda que se vota el próximo día 30 y espero tener los votos y después en la sala. Creo que es muy importante que los chilenos sepan quiénes están impidiendo que los chilenos podamos comprar los remedios no recetados en establecimientos que no sean farmacias. Para el ministro, los medicamentos no controlados debieran venderse en cualquier establecimiento para así bajar los precios, ya que existiría más competencia. Lo único importante es que haya más competencia. Por lo tanto, la forma que tenemos de que bajen los precios los remedios no recetados los chilenos es que puedan haber más establecimientos que los puedan comercializar. En gran parte de los países del mundo uno los puede adquirir en cualquier parte. No veo por qué a los chilenos les vamos a negar la libertad de poder comprar estos remedios en cualquier establecimiento. Y en la medida que haya más establecimientos, más competencias, van a bajar los precios, como ocurre en todas aquellas actividades donde existen más actores que comercializan y venden. Por lo tanto, yo les pediría que dejen de acusar y que voten. El ministro termina diciendo que lo que la gente quiere es que se establezcan más negocios con los remedios más usados. Ah, lo que la gente quiere. La gente lo que quiere es que se establezcan en Chile almacenes, distintos comercios que puedan poner a disposición los remedios más usados por los chilenos para enfrentar las enfermedades que enfrentamos en Chile. Por lo tanto, espero que ojalá estén los votos porque tenemos que pensar en los intereses de todos los chilenos y no tengo ninguna duda que es una ley que beneficia a los sectores más vulnerables del país.